Música Hola tesoros del planeta gatuna yo soy Serragato como me gusta el cereal bienvenidos a un nuevo video donde les voy a estar enseñando un mod que te agrega bastantes items que te van a estar ayudando a tu mundo a tu mundo a ti obviamente no a tu mundo te va a estar ayudando a ti como ven están estos son como unos tipo pets aunque el mod se llama inventory pets así que si son pets y pues ustedes los van a estar poniendo a craftear cada pet tiene su diferente animación como ven este tiene como que unas tipo pociones y cada uno tiene diferente tipo de habilidades como por ejemplo les voy a estar enseñando todos los que te agregan solo que estoy aquí y bueno aquí se estarían agregando todos estos aquí los había agarrado estos para estarlos probando que hacían pero aquí yo tengo todos estos pero bueno te agregarían todos estos como ven está el ender chest pet, cube pet, el witter pet, el este pet, todos estos pets no voy a estar diciendo su nombre si no me voy a estar liando demasiado y los primeros se craftearían de esta manera este se craftearía así, este así les recomiendo que estén instalando el ney para que pues sepan como craftearlo y si así no tengan que estar pausando el video pero pues si no se lo quieren instalar pues les recomiendo que pausen el video para estar viendo sus crafteos el primero como ven es un ender chest sirve como ender cofre obviamente si ustedes tienen un cofre de enderman en su mundo pues este va a estar dirigiendo sus cosas a este cofre dejen tiro el pulpito aquí vamos a dejar nuestro cofre y vamos a ver que si ustedes ponen este aquí ponen estos pets aquí van a estar saliendo pues en este cofre dejenme pongo esto para que vean como ven aquí está el cofre de enderman allí van a estar saliendo y pues si lo sacan van a estar desapareciendo de ahí dejen pongo este aquí para que se den cuenta va a estar aquí vean y solo estaría el que acabo de meter lo podemos sacar y ya no estaría ningún peta aquí aguardado para esto sirve el primero el segundo se supone que es una caja de discos creo aquí deben que no se para que se supone que este debe que sonar o deben que tener un disco seguramente para que lo pueda poner vamos a buscar un disco creo que deben que tener un disco aquí tendríamos este y vamos a ver que pasa si vean sirve para que no tengan que craftear su esta y solo conteniendo el disco y darle clic derecho pues va a estar sonando el pet dejen que se calle ya se cayó y para esto servirá el otro pet aquí tendríamos los dos que acabamos de ver este te da las habilidades el pet de un witter te va a estar dando las pues te va a dejar inmune hacia el witter como por ejemplo si ustedes van a estar en el nether pues no te van a estar pegando los esqueletos con el efecto del witter y para esto sirve y te da lifesteal como que más resistencia y para esto servirá este pet no le veo tanta utilidad pero pues para eso está este pet te va a estar dando pues pociones random se craftearía creo que ya les enseñé sus crafteos pociones random solo tiene tres usos como ven si yo le doy clic me dio una poción random que es curación instantánea le damos otro nos dio nuevamente la misma le damos otra y nos daría respiración acuática para esto sirve este pet para que solo te dé una poción a lo random acaba de cambiar nuestra posición si acabamos de ver antes era otro y nos dio veneno a ver damos otro otro y otro vamos a ver si cambian debilidad de regeneración y fuerza nos acaba de dar este pet pues estas pociones para esto sirve este pet ahí ustedes si lo quieren eh eh pues craftear lo craftearían este sirve como para para este no hace de noche yo pensé que hacía de noche pero veo que no este sirve creo que cada que te pega un animal le va a estar poniendo o un bicho o un enemigo le va a estar dando eh como que un tipo pociona de noche que se va a morir el zombie y vamos a ver si si nos pegan creo que le ponemos un efecto como ven como ven eh ahí se puso el efecto como que se empieza a dar como que un tipo wither como que tiene un efecto de wither cada que nos peguen pues se van a estar eh teniendo ese efecto para que para este servir a este pet vamos a hacer de día y eh vamos a ver el siguiente pet eh eh acá veremos que tenemos este igualmente si te pega un enemigo pues le va a estar dando este tipo de efecto que te da el el este este te va a estar dando envenenamiento como ven está envenenando para esto sirven estos pets eh cada que te peguen pues se van a estar haciendo daño ellos solitos para esto sirve este luego tendremos el este magmaq obviamente sabrán para que sirve te da resistencia al fuego así que si ustedes van al fuego no se van a estar quemando como ven eh tengo eh restante al fuego eh dos así que eh nos metemos aquí vean eh para esto sirve este pet creo que no se acaba así que viene bien para que cuando vayan hacia la lava puedan nadar en el agua no sé para que quieran nadar en la lava que diga y eh para esto serviría este luego tendríamos el del corazón que este te va a estar dando regeneración eh si le dan click derecho pues te va a estar dando la regeneración eh por cuatro en treinta minutos así que que para las peleas contra varios enemigos te va a venir fenomenal este este pet de corazón eh tendríamos el otro que sería el pulpito que que sería este tenemos el de eh una vaquita no sé una vaquita morada tenemos el de el pet de doble cofre el de ocelote pet el de chicle stone algo así eh el de chest pet el de dusted pet está bastante gracioso ahí van a ver lo que te da eh todos los hay algunos pets que se van a estar eh eh gastando cada vez que lo vayan usando o puede que no como ven este pet te va a estar eh vamos a enseñar su crafteo que sería de esta manera eh las pepitas pues se consiguen con el lápiz lazuli y consiguen estas pepitas los nuggets pepitas y cuando entren pues te va a estar dando visión nocturna y velocidad en el mar así que si ustedes eh van a buscar como por ejemplo arcilla también te da respiración pues solo se traen este mini pet eh no hace falta que lo tengan seleccionado así que pueden tener su su pala y ahí estará empezando a pues agarrar la la arcilla que que viene bien para las construcciones que queden épicas eh sus casitas aquí tenemos el siguiente pet que sería eh GAL regeneración se supone que te da para que se regenere eh la vida se supone que eso dice GAL regeneration así que pues eh para esto será para que se esté regenerando no le veo casi muy utilidad tampoco no vi para que más servía el pet de doble cofre pues te va a estar dando un un cofre de doble como ven eh así son ustedes se hacen muchos de estos ya van a tener como unas mini backpacks o unas mini mochilitas así que viene bien en lo solete pues eh los creepers van a estar huyendo de ti aquí como por ejemplo vamos a sacar un super creeper noventero ya que siempre andan molestando pues por fin van a poder estar eh huyendo de los creepers como ven lo tengo puesto obviamente como lo tengo puesto va a correr pero ahí ya no corre de mi y si lo tengo en mi inventario pues va a huir de mi como ven ya me tiene miedo a dobleos creeper vete al mar no sé si le gusta el mar pero bueno para esto serviría este pet que se craftearía de esta manera el de este creo que no lo enseñan se craftearía así y luego el siguiente pet este te da resistencia como dice eh te da resistencia resistencia eh y eso te da creo resistencia si te da resistencia siempre vas a tener resistencia si nos lo quitamos se nos va a quitar la resistencia ahí si nos lo quitamos se nos va a quitar la resistencia como vieron ya no lo tenemos tenemos el el chest pet que solo tiene un mini cofre así que viene bien aquí también tiene un mini cofre tenemos el dust pet que verán que para que sirve solo te ponen una canción a pues de dust pet dejen subo el volumen para eso sirve si se lo quitan pues se quitará la música o no sabes no se va a estar ah no si ya se quitó se craftearía de esta manera el otro banana pet que sería una banana que se puede estar lanzando como ven se va a estar lanzando nuestra bananita aquí estaría esta banana se va a estar lanzando y pues se va a estar acá eh gastando cada que cada que lo vaya a estar usando aquí tendremos el el pink pet que creo que nos va a estar dando eh bonus eh nos va a estar dando una carne de vez en cuando como ven aquí nos la acaba de dar la carne que ahorita acaba de aparecer y también los efectos del de la carne podrida pues no nos va a estar haciendo nada eh no lo vamos a poder comer sin que nos de eh el tipo efecto de efecto de como que de de que te estás muriendo aquí nos lo comeremos van a ver no nos hace nada este efecto así que ya van a poder comer sus sus carnes aquí vemos como su crafteo se caractería así y soltamos esto y ahora veríamos el otros los otros pets que serían eh pues estos que sería el del horno el del slime el de la vaca el de el el yunque la vaca champiñón el de la cama el de mon pet de luna creo es la luna eh y veríamos que que hacen sus efectos como ven aquí está el del pet así sería y pues sirve para que ustedes puedan tener un este ok no me deja eh un horno eh supongo que me debería estar dejando pero no deja seguramente a ver voy a probar si es que debes que tener las cosas en tu inventario y pues empiece a cocinar yo digo que no pero supongo que me debería estar dejando hacer algo eh vamos a buscar la comida cruda que estaría aquí y vamos a poner la comida de esta manera así vamos a ver que pasa eh a ver si se cocina o no se cocina vamos a ver oh si que se cocina vean para esto sirve se va a estar cocinando la comida solo que como no tengo espacio pues no me la da ahora si creo que me la estaría dando si como ven sirve para que esté cocinando más rápido pero obviamente este pet se va a estar gastando cada que lo ocupen vean ya se acabó pero a nuestro pet le gusta la carne normal así que va a estar podiendo cocinar así rápidamente y para esto serviría este pet eh el el del este dice que bueno el de la vaquita pues se va a estar dando la lo de la la leche que sería quitarte todos los efectos negativos de de que te estén dando vamos a buscar una bruja para que se den cuenta eh buscamos una bruja aquí está una bruja y le damos aquí y ahora vamos a pelear contra ella y no nos va a hacer nada nada sus posiciones le pegamos y vean no nos hizo ningún efecto la bruja es la que se echó posiciones ahí vean se dio velocidad se está dando velocidad soltamos otra posición compañera eh le soltamos otra bruja a ver que pasa acá acá se pegan ellas pero nosotros no nos hace efecto y esto para para esto serviría ¿no? ahora ponemos este pet aquí y tendremos este que sería eh resistencia solo que se me lo haga me me lo gasté por las brujas también me lo gasté vamos a agarrar otro y nos lo vamos a poner que sería esto y sería como que les hacemos daño o no sé creo que estamos más duros de de lo normal aquí ya nos están dando ya nos están haciendo daño eh uy 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 que casi me matan aquí ya tendremos este que te da resistencia creo este pet eh pero entonces es efecta a ver vamos a ver que esto para que sirve creo que lo mismo que la otra ok esta no sirve para esta no literal no sé para que sirve pero necesita para algo ahí si sabe alguien pues lo pone en los comentarios aquí tendremos la la el pet de de la camita que sería para pues hacer de de día rápidamente o sea es una cama obviamente aquí lo ponen y piup va a estar amaneciendo cada día Que agarren esta Este pet, ahí se están atacando las brujas Tendríamos mod pet Que sería, reserva de gravity Oh, si, 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 mira, vean Este es muy guay, como ven Pues hacen que los Que los enemigos estén subiendo hacia arriba Y pues está bastante genial, si los desactivan Pues van a caer, van a tener como un tipo Tipo super efecto, a ver Dejen, dejenlo desactivo Desactivate Uy, a ver, dejen Dejenlo desactivo Ay, no sé si caen o no caen Ay, Dios mío, a ver, dejen agarrar Esto, se supone que se debe que Desactivar, a ver, que ocupa este, requiere Lágrima de gas, aquí tenemos Lágrima de gas Y se supone que debería estar bajando Pero no baja, what No baja, bueno Ahí, entonces, solo subirá, yo Hace rato lo había puesto, y si bajaban Pero ahorita no quieren bajar, se creería de esta manera Eh, así, está bastante fácil Solo que, oh, shit De repente cayó, eh Entonces, es un, es como que un tiempo Es un tiempo Es un tiempo que te da este O sea, como por ejemplo Unos 10 segundos y luego ya caerán Eh, tendríamos el, el pet de Iron Golem Que pues te va a estar dando, eh Esto, como ve Te da absorción Te da todos otra línea de corazones También sirve como para pelear Te da como si fueras un, un Eh, Iron Golem Así que también te vienen Fenomenal para las peleas Y tendríamos, eh Todos los demás Aquí se los voy a estar enseñando Eh, esto, eh Bueno, los importantes Porque tampoco O bueno, ya que estamos aquí Ya vamos a enseñar todos Tendríamos este El del Creeper Este tendríamos el de Carftiabertal El de este Y el de El portal Aquí tendríamos estos La arañita pues te va a Te va a estar haciendo el efecto De poder escalar las cosas Sin tener que brincar Ustedes vienen acá Y van a poder escalar Eh, las cosas También te da salto Como ven Tenemos salto Y van a poder estar escalando Así cosas Como por ejemplo Si tienen una muralla Pues la van a estar podiendo Eh, saltar O, o escalar Como ven Aquí salto Y subo acá Y va a ser bastante fácil Si tienen este pet De la arañita Que se craftearía De esta manera Así se craftearía Y ahora tendríamos el pet De, eh Enchanting tablet Que pues es una Es un pet Que lleva una mesa De que De encantamientos Aquí Aquí como ven Así sería Y así se craftearía Este pet Está bastante genial Porque te agrega Como que subordinados Se craftearía De esta manera Y como ven Nos salen dos Y le pegan a uno Lo van a atacar Vean Ahí lo atacaron Uy, que está Con eso Aunque sean Sus compañeros Pero Los demás Los van a estar atacando Así que viene bien Para estar Pues luchando Igualmente Y vamos a ver El siguiente pet Que sería el de creeper Que así se craftearía Y pues este sirve Obviamente Pues para Explotar las cosas Como ven Venimos acá Y va a explotar Así que también Te viene bien Aquí con esto Eh, viene fenomenal Este te da Este fuerza Aquí como ven Si lo activan Te va a estar dando fuerza Este Mami pet Que sería el del gas O el del blaze Que diga El del blaze Se craftearía De esta manera Luego tendremos este Que será una mesa De crafteo Que se craftearía De esta manera No es tanto la lógica Este del gas Pues te va a estar Eh, haciendo que lances Pues, bolitas de gas ¿No? Eh, ya te quitamos Todo esto Falta el del portal Tenemos este Eh, nos faltaría este Eh, la esponja También está muy Muy, muy, muy Muy bien El de este Serían los que faltarán Y pues este serviría Más que nada para Eh, pues, estarte teleportando Que es el del enderman Se craftearía De esta manera Eh, si se preguntan Cómo conseguir las pepitas Ya se los había dicho Esta, como esta pepita Se consigue con obsidiana Eh, la pepita negra Eh, pues, con carbón Y la pepita azul Se consigue con Eh, con el lápiz azul Y poniéndolo Como si fueran lingotes Pues ahora serían con esto Si se conseguirían las pepitas Como ven Nos teleportamos Aquí Vean Nos vamos a poder teleportar Lo malo que no Se puede teleportar Hacia arriba Solo hacia acá Eh, como ven No puedo teleportarme Allá arriba Voy a buscar ahí Porque, pues, no No te lo permite Este bichito Pero está bastante Eh, genial Este sirve como Por ejemplo Cuando brincas Eh, vamos a subir En una altura Pues va a ser como que Como que amortiguando El golpe Como ven Vamos a darnos aquí Eh, así survival Y nos vamos a aventar Y como ven Vamos así Y No nos hacemos daño Para esto Sirviría esta ovejita Eh, se caracteraría De esta manera Eh, así Y pues, eh No te va a estar haciendo daño En tu mundo Cada que brinques Pues no No te harás daño Este, pues, es lo que Nos está dando Que es como que la velocidad Se caractería así Y pues nos va a estar dando Velocidad Si nos la quitamos Eh, quitaría la velocidad Si nos la ponemos Pues tendríamos la velocidad Este me gusta mucho La, la esponja Se caractería de esta manera Lo bueno que no te No requiere esponja Para poderla craftear Y pues va a ser Para poder, este No meterte bajo el agua Como ven Vamos así Obviamente recuerden Que no estamos en creativo Vamos a poder estar Caminando bajo el agua Si te la quitas Pues te vas a sumergir Y si te la pones Va a estar acá adentro Pero si brincas hacia arriba Eh, ya estarías Completamente Eh, pua Puesto Sin que tengas Que estar haciendo esto Como ven Vamos caminando Bajo el agua Para los que Eh, viven cerca del agua Y no les gusta estar Nadando Pues para esto Te serviría Este se sirve Que cada momento Te va a estar dando Una bolita El siguiente Que sería esto Te va a estar dando Una bolita Eh, como ven Nos dio un huevo What the fuck Supongo que nos debes Que dar una bolita Compañero Creo que el chicken También te da un huevo A ver Dejen, dejen veo Si, te da huevos Y, eh, esta bolita Este Muñequito de nieve Te va a estar dando Eh, give Eh, pues las bolitas de nieve Solo que no me están dando Ninguna ahorita De vez en cuando Te va a estar dando Así que viene bien También tenerlo Este pet También a algunos Les va a interesar Porque te va a estar dando Eh, fortuna Cada que mates a un animal Pues te va a estar dando Eh, más Más cosas de lo habitual ¿No? Si matas a un Un esqueleto Pues te va a estar dando Más huesos Si matas a un enderman Pues te va a estar dando Más bolitas de enderman Perlas de enderman Que diga Y por último Tendríamos el pet De, eh Del portal Este pet Pues sirve para ir Rápidamente hacia el portal Al, al portal del en Aquí lo vamos a estar descargando Yo nunca había ido En mi mundo Al, al, al Así que va a tardar Un poquitín Mientras se descarga Aquí ya estaríamos En el enderman En el portal del enderman Pero nos vio acá arriba What the fuck Oh shit Nos, nos dejó acá arriba ¿Vieron que nos dejó acá arriba En vez de De hacernos que bajáramos Nos dejó hasta arriba Wow Así que tengan cuidado Tengan cuidado Ah ya Aquí nos regresamos A nuestro mundo Vamos a regresar Y ahora si nos deja bien Y, eh Ahora si nos dejó bien Ahora si por fin Es como que se había buggeado Y nos había dejado ahí arriba Pero ahora si nos dejó Eh, pues aquí Obviamente no se creó Ningún portal Porque pues Eh, lo tienes en la mano Así que no se va a poner Ningún portal Aquí tendríamos este efecto Y ya se nos habrá quitado Y por último Para Como ven Todos los Los cofres Se van a estar Este Pues acabando Como ven Se va a estar desgastando Como si ocupamos este Pues se va a estar desgastando Y va a llegar a un punto Donde no lo van a poder usar ustedes Como ven Eh, solo que como tenía Tengo Tengo esto Aquí ya tendría esto Eh, se estaba recuperando Como ven Ya no se recuperan Y, eh Para cargarlos Cada pet va a tener Su diferente tipo de alimento Para poderlos cargar Nuevamente No desaparecen Esto es lo bueno Pero para cargarlos Cuando se les acabe Eh, la stamina Ay, la stamina Bueno Cuando se les acabe esto Oh Ay, eso suena muy gracioso Eh, pues lo van a tener Que cargar con su respectivo Alimento que te dice Como ven Esta mananita Siempre regresa A donde ustedes vengan Jajaja Suena bastante genial Y bueno Para cargarlos Aquí abajo Te dice Su favorito alimento Es obsidiana nugget Que serían los nuggets De pepitas Este requiere trigo Este requiere Porbo de blaze Eh, favorite food Eh, polvo de piedra brillante Eh, calabazas Este requiere pepita de oro Requiere Obsidiana Eh, la pepita O si no Eh, cuarzo El del pollito Semillas Eh, todos tienen Diferentes tipos Este requiere pescado crudo Para que Nuevamente se vuelvan a cargar Y por último Eh, ya que saben Todo esto que hacen Cualquier tipo de pet Pues van a tener que Eh, ir a buscar Algunas dungeons Bueno Eh, no dungeons Pueden que te estés Encontrando peces Así que también Viene bien Vamos a bajar Eh, pup Y aquí caeríamos Y pues, eh Estarán en su mundo Hay uno que Como ven Si ya les habré mostrado Las imágenes Hay uno en los árboles Y hay otra Como que en el agua Así que Pues búsquenos Este está bastante fácil Como ven Hasta se ve su sombra Allá abajo Así que si ven una sombra Van a tener que subir Eh, cuando llegan aquí De repente Puede que Aparezcan blaze Van a estar Obviamente apareciendo enemigos No se los van a estar Dejando que lo agarren Demasiado fácil Y como ven Eh, hay esto Pero esto no se lo pueden llevar Yo me lo quise llevar Pero no me deja Si creo es tan en no creativo Pues no No te va a dejar Como ven Vamos a intentarlo pecar Y no te deja Y tampoco no te lo deja poner Así que Algo malo Pero bueno Bueno Esto sería el mod No nos olviden Si me gustan favoritos Y suscribirse al canal Si es que no están Recuerden que tienen mi Facebook Y mi Pinterest En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!